Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana María Lozano y soy ilustradora de artista y editora. Mi práctica empieza en 2011, cuando estudié artes visuales en Bogotá. Fueron cinco años en los que no hice absolutamente nada de lo que es mi práctica hoy. Digamos que aprendí mucho y la academia me dio unas bases técnicas para dibujar, para saber lo que se oye teóricamente sobre el arte, sobre el cine y todas las carreras a fines visuales. Pero digamos que lo que hago ahora no tiene nada que ver con lo que hice en la universidad, entonces me parece que hasta ahí iba a decir eso. Después de la universidad es que realmente empieza mi producción artística personal como la que tengo hoy. Dejé de hacer cosas un año después de la universidad porque, no sé, ir de la universidad al mundo real es una patada en el culo. Realmente salir de la universidad a un ámbito tan real como en Bogotá es un golpe muy duro porque la realidad es nada como a uno se la pintan. El campo de trabajo no es tan amplio. Digamos que yo tuve la fortuna de poder encontrar un trabajo en una empresa de publicidad, pero no era nada relacionado a mi obra. O sea, mi obra era bastante plástica, abstracta, conceptual. Como que mi tesis trataba del tiempo y de cómo el tiempo se puede conseguir de distintas formas. Pero, pues no encontré un nicho en el mundo del arte ni en una galería ni en donde yo pudiera producir realmente. Pues en ese momento no tenía un taller y, no sé, para solo salir de mi desempleo necesitaba trabajos. Ya fueran freelance o dentro de una empresa que me contratara un poco de tiempo y ya. Entonces paré de hacer arte totalmente durante un año y luego en 2017 ya pues identifiqué que ese tipo de práctica no me interesaba para nada. Me estaba consumiendo un poco mi salud mental. Entonces decidí parar y dedicarme totalmente a freelance, digamos como proyectos gráficos y diagramación. Y mientras tanto comencé mi serie personal que se llama Nostalgia Tropical. Nostalgia Tropical salió de un viaje que hice en 2017 con unos amigos y cuando me devolví pues como que sentí algo que había sentido toda mi vida. Pero no había mucho, no me había fijado en ese sentimiento. Y es que cuando uno se devuelve de un lugar cálido de la ciudad siempre tiene como un poco esa tusa de querer volver y no poder. Entonces Nostalgia Tropical se trata de eso. Nostalgia Tropical derivó una serie de fotos, una serie de lugares por medio del dibujo. Y básicamente lo que yo traté fue de volver esos lugares que identificaba como nostalicos dentro de mi infancia. Digamos la casa de garrón que tenía mi familia y donde pasé la mayoría de mis vacaciones fue el punto de partida para toda esa serie. Eso fue una serie muy importante porque derivó, digamos, el tema conceptual de los siguientes tres años que siguieron y que sigo tratando. Que básicamente es la arquitectura, lo tropical y las vacaciones. Entonces todo lo que deriva de ahí decanto en este libro. Este libro se llama Encantos paradisíacos de ser en 2018 y recopila todos esos detalles que me gustan de las piscinas, de las estructuras arquitectónicas que se pueden encontrar en el trópico. Y todo esto, digamos que fue una inclinación mucho más hacia elográfico que se complementaba mucho más con mi práctica y era totalmente desligado de algún tipo de arte, no sé, plástico académico muy clásico. Porque eso es lo que estaba haciendo, digamos, en la universidad y un poco yo tenía la obsesión con entrar a ese mundo del arte, entrar al mundo del arte en Bogotá, que es un circuito tan cerrado y no es para tanta gente. O sea, como que yo nunca pude identificar por qué yo no pertenecía ahí hasta que comencé a hacer los libros. O sea, los libros digamos que fueron lo que me salvaron de seguir tratando de intentar meterme en un circuito en el que claramente no pertenecía. Digamos que, pues tenía la mente un poco sesgada porque en la universidad a uno siempre lo proyectan como para ese campo, para ser un artista que produce y que vende su obra, idealmente en galerías, en museos. Pero eso rara vez pasa, o sea, realmente dándome cuenta que había otros circuitos que no eran solamente ese, como el de la autoedición, de las ediciones independientes y de lo múltiple, que es algo pues mucho más democrático, digamos que hacer una sola obra y vendérsela a alguien. Entonces, cuando dejé de preocuparme mucho por el circuito del arte, se me abrieron todas las posibilidades creativas. Por ejemplo, este libro lo mandé a una convocatoria con Colmillo, que es una impresora de Rizzo en Bogotá. No me la gané, se la ganó otro colectivo, pero digamos que les gustó mucho mi trabajo y me dijeron que podíamos hacer una coedición. Entonces, imprimimos 100 copias y ellos dieron la mitad y yo puse la otra mitad de la producción. Entonces, ahí me di cuenta que no, pues paré de mandar convocatorias, digamos, a todo eso que yo quería entrar, digamos, como al circuito de arte, porque me estaba dando cuenta que las convocatorias me estaban delimitando en lo que hiciera. Entonces, digamos, si hay una convocatoria de nubes, entonces dibujaba una nube y la mandaba. Al contrario, ¿qué debería ser? Que en realidad, si tú ves que tú tienes un trabajo personal y entra en alguna cosa, la deberías mandar. Pero, pues me di cuenta que en ese momento la gente, o sea, yo estaba todo el tiempo buscando entrar a cosas, mandando y mandando mi portafolio una y otra vez. Y siempre estaba muy decepcionada de que me dijeran no. Hasta que encontré este lenguaje, este lenguaje que es mucho más como yo dibujo ahora. Y, pues, ver que la gente también me busca a mí por esas cosas, como mira, nos gusta mucho este estilo, será que puedes hacer un logo para nuestra empresa o nos puedes hacer un cover para nuestro arte. Hay bandas que me dijeron que les gustaría mucho hacer como algo de merch conmigo. Me parece muy chévere que, digamos, que hubo unos, los dos últimos años que la gente me empezó a buscar por las cosas que yo hacía y, digamos, que me podían dar una cabida dentro de sus propios proyectos. Y eso para mí fue muy valioso, mucho más valioso que, digamos, que alguien me dijera como, oye, me gusta tu arte, te lo quiero comprar. Pues sí, eso es válido, como que siento que está bien dentro de la práctica curatorial, de museo, de artistas, está bien. Y siento que yo también puedo desarrollar proyectos personales y venderlos siempre y cuando sean múltiples. O sea, que ya no concibo mi obra como algo individual, como una pintura, como una pieza, sino que se puede hacer múltiple y llegar a mucha más gente. O sea, es mucho más democrático tener un formato como este, que está impreso a 200 ejemplares y que le puede llegar a muchas personas en un precio mucho más económico que a una obra imposible de vender, no sé cómo, de millones, siendo que estamos en un país, pues, donde la economía no gira alrededor del arte y es muy difícil, pues, entrar en esa escena. Entonces, eso es una cosa, cuando me di cuenta que no era necesario, pues, estar en esa misma escena que todos mis amigos querían estar. Entonces, encontré muchas, muchas otras posibilidades y me di cuenta que todo lo que me enseñaron en la universidad me servía, pero digamos que había un vacío gigante respecto a la vida real como artista. Entonces, es eso. Luego, luego comencé a hacer, o sea, cuando empecé a sacar todas estas cosas de múltiples, comencé a ir a ferias, comencé a vender mis cosas y me he dado cuenta que la gente se podía asustiar mucho a eso, siendo alguien que no tenía nada que ver del arte. O sea, alguien que no sabía nada de arte, podía igual entender o simplemente gustarle algo y adquirirlo para tener un objeto que le gustara o no sé, que tenía algo en relación a su vida, que tenía algo en relación a sus sentimientos. O sea, hay gente que me dice como, oye, yo también amo el tenis, qué chévere que alguien haga arte sobre eso. Entonces, tuve la oportunidad de viajar a México, conocí a Jackie y a Gavino, que son los dueños de Can Can Press, que es una impresora allá en Rizos, también editan. Y entonces, me editaron este libro, eso fue muy chévere. Y lo imprimí en una llave, lo mandaron luego a Colombia y esto es Game Set Match, que es el último punto de un partido de tenis. Entonces, esta ya era, digamos que, una aproximación mucho más abstracta a mi proceso y cuando logré como condensar la narración en algo, en objetos tan gráficos y tan geométricos, me di cuenta que se podía narrar algo y contar historias, no necesariamente de la manera clásica, sino hacer libros totalmente de imágenes y que igual se puede entender una narración y un relato. Luego de eso, me invitaron a hacer una expo individual, lo cual nunca había hecho ni idea. O sea, me pareció que llegaba justo en el momento donde dije, bueno, voy a parar de hacer arte, ya no quiero más. Y me invitaron a hacer una expo individual, me dijeron, como mira, tienes este espacio, lo puedes hacer como quieras. No queremos invitar gente que sea desligada del diseño, digamos que puedes meter todo lo que has hecho sobre este tema y adaptarlo e instalar en el espacio. Entonces, yo tenía, pues, hace un año comencé con mi marca de ropa y de accesorios que se llama Paraíso para Siempre y traté de adaptar esta idea de nostalgia tropical, de todos esos lugares de vacaciones, a objetos y a ropa y accesorios que la gente se pueda poner. También con la idea de que es de esta forma de arte que está muy desligada de la gente, entonces, cómo llevar esas ideas y esas cosas a objetos, a cosas usables, a cosas que todo el mundo se podría poner. Entonces, comencé con mi marca y esta exposición llegó justo como en el momento en el que la estaba moviendo y dije, bueno, como, ¿qué hago para volver ese universo de Paraíso en una instalación? Entonces, ¿cómo me imaginaría esa nación a partir de todo lo que he hecho con la marca, con esa paleta de color determinada, con esos símbolos que ya son recurrentes en mi obra? Entonces, está un poco esa bandera, que es como la pieza principal, que la verdad nunca había hecho algo con tela y fue increíble cómo colaborar con más gente porque me he dado cuenta que mi obra ya no solo depende de mí, sino pues dependiendo de la técnica y del objeto que quieras llegar a hacer. Entonces, me he dado cuenta que el arte no puede ser algo individual, o sea, que no puedes tú producir enteramente algo solo porque necesariamente cada cosa que hagas está producida por alguien más. Entonces, ¿cómo involucrar toda la gente que está en un producto detrás del producto? Entonces, digamos, no sé, como los proveedores, los impresores, todas esas personas que están detrás de la obra, digamos que en el circuito de arte nunca se lo tienen en cuenta. Entonces, tratar como de darle crédito a esa gente me parece también clave. Y entonces, todo esto se dio en un momento en el que yo había aplicado a una escuela de arte acá en Francia para estudiar diseño editorial porque vi que todos esos tres años lo que me había derivado en mi práctica gráfica era el libro y cómo el libro podía condensar tanto mi obra personal como el trabajo gráfico. Entonces, cómo editar, publicar y difundir arte en forma de libro es lo que me interesa ahora. Este es el último libro que saqué, está inspirado en la vida de los árboles, que es un libro de Francis Dalé que habla del crecimiento y de la comunicación entre las plantas. Y mi proyecto futuro es publicar a otros artistas, no necesariamente a mí, como que ya siento que yo he llegado a un punto donde digo, bueno, ya tengo un estilo, tengo un montón de producción artística que la puedo mover, pero también me encantaría encontrar otra gente para publicar como ser, pasar de artista a editora. Y en este momento ya lo estoy haciendo y espero como poder volver a Colombia cuando termine la maestría y seguir moviendo las publicaciones de artistas jóvenes como yo. Eso es todo amigos, cuídense, lávense las manos.